¡Ay, labrador! ¡Ay, labrador! ¡Ay, labrador! ¡Dime por Dios cómo te ha ido la siega! ¡Ay, labrador! ¡Ay, labrador! ¡Dime por Dios cómo te ha ido la siega! ¡Ay! Que digo yo que sin tu amor el trigo dejó de crecer al tiempo Al tiempo que por su dolor Sin ver el sol se secaban las tierras Al tiempo que por su dolor Sin ver el sol se secaban las tierras Ay labrador, ay labrador Dime por Dios como te ha ido la ciega